Bueno, un proyecto como este es un proyecto primero de todo ilusionante. Poner en marcha un nuevo producto que además es rompedor en el sentido de que introduce novedades en nuestra manera de hacer. Es un ejercicio muy recomendable para las compañías porque hace alinear a la gente, a los esfuerzos de muchos departamentos y muchas personas en pos de un objetivo común, un reto. Y la liberalización es un reto para Renfe y poner en marcha un producto como un tren de bajo coste y bajo coste de producción y bajo precio para los viajeros es todo un reto. ABLO significa alta velocidad para todos, alta velocidad low cost, pero detrás de esto hay un concepto. Y el concepto es, uno, hacer frente al reto de la liberalización, avanzarnos a la liberalización, posicionarnos en el mercado. Y segundo, producto bajo precio para los consumidores significa producto para todos. Producto para que nadie deje atrás el ferrocarril, para que todo el mundo pueda subir al ferrocarril, para que los que hoy no viajan en ferrocarril puedan coger el ferrocarril. Ese es el objetivo de este producto del ABLO.